Me lazo con Víctor Galdes, reportero de Enemán, nos dio una información desde la funeraria, precisamente en donde llegaron estos restos del cantante Julián Figueroa. Vic, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, te escuchamos. Andalucía, muy buenos días, pues efectivamente nos encontramos a las afueras de esta agencia funeraria. Y precisamente también, Gina, nos vamos a enlazar con Luis Alejandro Ortega, quien se encuentra ya en las inmediaciones de la funeraria, donde se encuentra el cuerpo de Julián Figueroa. Adelante, ¿cómo estás? Muy buenos días. Daniela, gran día. Bueno, no es tan bueno por la pérdida de Julián Figueroa, un compañero de la fábrica de sueños, con quien compartimos locaciones durante la cobertura de la telenovela Mi Camino es a Marte. Por ahora nos encontramos aquí en la calle en donde vive Maribel Guardia, en Jardines del Pedregal, Cantil. La señora vive en el 151, pero un equipo de seguridad impide el acceso a medios. Que estamos aquí desde la noche de la noche cubriendo esta nota. El acceso está restringido, solo se puede entrar con una rigurosa lista y con confirmación de la casa, para que no haya ningún tipo de filtración, para que no haya ningún tipo de invitados sorpresa. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí los medios? Esperando a que salga Maribel Guardia para poder platicar con ella, saber cómo está, que nos diga algo. O simplemente verla, cómo va a lo que será la despedida de Julián Figueroa, su funeral, el cual se llevará a cabo aquí en un lugar muy cercano, una funeraria que se encuentra en la zona de San Jerónimo, aquí en el sur de la Ciudad de México. Para ser concretos, en la alcaldía Álvaro Obregón. Pero bueno, les vamos a dar un poco de datos de lo que se espera. Este funeral, lo que sucederá con Julián Figueroa, sus restos serán cremados. Se va a ofrecer una ceremonia muy íntima para despedirlo, una misa a la cual tendrá acceso muy, pero muy poca gente, no más de 20 personas. Ya vimos entrar por aquí, ingresar a quien fuera en vida la suegra de Julián Figueroa, vimos entrar a la mamá de Imelda, a la señora Imelda Tuñón, quien se veía muy desencajada, se veía triste, simplemente no pudo alzar la mirada para ver a los medios ni a nadie. Se veía sumamente triste. También pudimos ver entrar por aquí a una de las medias hermanas de Julián Figueroa, quien también venía consternada, no bajó la ventanilla de su camioneta. Y se entiende la situación por la cual están atravesando en estos momentos, Daniela. Y bueno, estamos esperando a que salga Maribel a las 10 de la mañana, más o menos será esta ceremonia, para posteriormente sean cremados los restos de Julián. Posteriormente regresarán aquí a su hogar, algo muy íntimo, ya que no quieren que haya muchos invitados. Maribel Guardia quiere guardar su luto, vivir su duelo en completo y absoluta soledad por ahora. Es lo que tenemos, Dani. Claro, Alejandro, muchísimas gracias. Digo, se entiende la situación, obviamente ahorita es una situación delicada. No va a haber ahorita, supongo, ningún tipo de entrevistas de declaraciones y se entiende totalmente. Vamos a estar muy al pendiente cuando ya sea la hora de dirigirse a lo que es la funeraria cerca del domicilio en donde te encuentras. Aproximadamente como 10 de la mañana, pues estaremos muy al pendiente para todos los detalles más adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Claro que sí, por aquí estaremos reportando. Gracias a ustedes. Gracias, buen día.